Ah, así nada más, ya sé que sabes de mí, ya sé que sabes mis cosas, ya sé que sabes de mí, ah Ya sé que sabes mis cosas, ya sé que dices que yo no estoy por ahí, porque tengo la otra Ah, así nada más, ya sé que sabes de mí, ya sé que sabes mis cosas, ya sé que dices que yo no estoy por ahí, porque tengo la otra ¿Por qué me acusas así? Si es que el pasado no importa, lo que pasó ya pasó, no me permito, no me puse esa historia Tengo mucho que aprender de ti, yo sin ti seré un barco por ahí navegando Yo estaba muy sin medida, enredado en amores baratos, solamente por pasar un rato no me acuses, no me juzgues, no me niegues Tu cariño, no me trates como mi yo, y verás que soy de ti, ya sé que sabes de mí, ah Ya sé que sabes mis cosas, ya sé que dices que yo no estoy por ahí, porque tengo la otra Ya sé que sabes, ya sé que sabes de mi pasado, que te he contado de mí, ya sé que sabes de mi negra, ya sé que sabes mis cosas Ya sé que sabes de mí, de mí Ya sé que sabes mis cosas, ya sé que dices que yo no estoy por ahí, porque tengo la otra Oye mira, con la del pelo corto, oye, y con la del pelo largo, mejor te digo después, y te dejo con el mando Dale más Salsa Tengo mucho que aprender de ti, yo sin ti seré un barco por ahí navegando Cuesta bajo y sin medidas, enredado en amores baratos, solamente por pasar un rato no me acuses, no me juzgues, no me niegues Tu cariño, no me trates como mi yo, y verás que soy de ti, ya sé que sabes de mí, vaya Ya sé que sabes, ya sé que sabes de mi pasado, que te he contado de mí, ya sé que sabes de mi negra, ya sé que sabes mis cosas Ya sé que sabes de mí, de mí, ya sé que sabes mis cosas, ya sé que dices que yo no estuve por ahí, porque tengo la otra Tengo mucho, mucho, mucho que aprender de ti, yo sin ti seré un barco por ahí navegando Oye mira, con la del pelo corto, oye, con la del pelo largo, mejor te digo después, Manuel, y te dejo con el mando Lo que yo fui ya no soy, ahora estoy retirado, estoy quitado, enamorado, tranquilo mota, dice que Lo que yo fui ya no soy, ahora estoy retirado, estoy quitado, enamorado, confeso que fui de todo, y como alguna mujer jugué Lo que yo fui ya no soy, ahora estoy retirado, estoy quitado, enamorado, retirado por todo el cariño, el amorcito ese que tú me has dado Lo que yo fui ya no soy, ya no soy, ahora estoy retirado, estoy quitado, enamorado, confeso que fui de todo, y como alguna mujer jugué Lo que no fui, ya no soy Ahora estoy retirado, estoy mojitao, me enamorao Tirado por todo el cariño De a la pocitaznó que tú me están Lo que no fui, ya no soy Ahora estoy retirado, estoy mojitao, me enamorao Tranquilo, moda Tranquilo Lo que no fui, ya no soy Repito Ahora estoy retirado, estoy mojitao, me enamorao Tranquilo, moda Tranquilo ¡Dale, vamos! Ahora estoy retirado, mi papita, mi papita, mi papita, mi papita Ahora estoy retirado, mi papita, mi papita, mi papita La vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura Pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas Yo, que nada tengo pero lucho, para vivir no quiero mucho Yo me conformo con que te guste mi canción La vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura Jens, pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas Vaya La vida no es tan tan, no es tan fácil, no es tan dura Pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas La vida no es tan fácil, no es tan dura Pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas Yo, que nada tengo pero lucho, para vivir no quiero mucho Yo me conformo con que te guste mi canción Y yo, que voy cantándole a la gente Tanto de ser inteligente Y a cada paso yo te entrego el corazón Y así, con virtudes y defectos Con acierto y desacierto Voy quedando en tu memoria Y así, con mis penas y mis glorias Mis reveses y victorias Voy quedándome en la historia Yo, 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 yo De nada tengo pero lucho Para vivir no quiero mucho Yo me conformo con que te guste mi canción Y busco en el pentagrama La nota que me acomoda Para cambiarte y sentirme bien Así nada más Ahora sí, Cecilia Ahí nada más Pero tú sabes que la vida no es tan, tan, tan La vida es como tú la cojas Camina Camina no es tan fácil, no es tan dura Así nada más Pero tampoco tan flota La vida es como tú la cojas La vida que es Que josé es la vida Si pasa que de vuelta mira Y otro de ida La vida no es tan, 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 tan Tan fácil, no es tan dura Así nada más Pero tampoco tan flota La vida es como tú la cojas No sé tú, pero yo La cojo esa brosura Así la vida me va Así la vida me dura La vida no es tan, 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 tan fácil No es tan dura Pero tampoco tan flota La vida es como tú la cojas Y ya lo digo Juan Formel Que es además de cuatro cosas No le hagas caso a la gente Y camina pa' que te conozcan La vida no es tan, 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 tan dura Pero tampoco tan flota La vida es como tú la cojas Y busco en el pentagrama La nota que me acomoda Para cantarte y sentirme bien Para correr a la bola La vida no es tan, tan, tan fácil No es tan dura Pero tampoco tan flota La vida es como tú la cojas Compañeros Con cordura Controlen el movimiento de la cintura Por favor La vida no es tan, 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 tan fácil Pero tampoco tan flota La vida es como tú la cojas Y te repito que Compañeros Con, con, con cordura Controlen el movimiento de la cintura Por favor ¡Dale, marco! ¡Ay, qué es esto! Pero tampoco tan flota ¿Y qué más? La vida es como tú la cojas La vida no es tan, tan, tan fácil Pero tampoco tan flota ¡Manos para arriba, mi gente! La vida no es tan, tan fiesta Pero tampoco tan flota La vida es como tú la cojas La vida no es tanta Pero tampoco es tan floja La vida es como tú la comas La vida no es tanta Pero tampoco es tan floja La vida es como tú la comas Pero mi gente, mi gente Se han puesto ustedes a pensar qué cosa es la vida La vida es nada La vida es un pasaje de vuelta y otro de ida La vida, bueno, la vida es tan linda Como tan complicada Por eso hay que ser muy inteligente en la vida Hay que ser muy inteligente Y hay que ser muy bueno Ser bueno es sinónimo de inteligencia Ser malo es sinónimo de brutalidad Entonces mi gente Sean todos los buenos que ustedes puedan Pero diviértanse, tengan amigos Trabajen, viajen, conozcan Digan lo que piensan Sean felices Sean seres humanos Porque todo está aquí, mi gente Si quieres sentirte el hombre más desgraciado de la vida Eres el hombre más desgraciado de la vida Si quieres sentirte el hombre más desafortunado de la vida Eres el hombre más desafortunado de la vida Pero si te quieres sentir el mejor Eres el mejor Si quieres sentirte feliz Eres feliz Por eso Víctor Mesa Yo tú Yo tú Como tú Yo tú Mira Yo tú la cojo como venga No te detenga Pero suavecito pa' que te mantenga Así la vida me va Así la vida me dura Yo tú Yo tú Como venga Yo tú Así la vida me dura, porque yo sigo siendo el rey Si te gusta bien, y si no también Porque es que están arriba de la ola, arriba de la ola Y dice, yo tú, yo tú la cojo como venga Pero suavecito pa' que te mantenga, dice Yo tú, yo tú, yo tú, yo tengo como la cojo Yo tú venga, yo tú la cojo como venga Así nada más, así nada más Dale dos, dale dos Vamos Yo tú la cojo como venga, pero suavecito pa' que te mantenga Si la vida me va Ay, ¿qué es esto? Si la vida me dura, yo tú la cojo como venga No te detengan, pero suavecito pa' que te mantenga Así nada más Dale mango Si la vida me va Si la vida me dura, yo tú la cojo como venga Si la vida me dura, yo tú la cojo como venga Maldos para arriba, mi gente Fiesta Eso Si la vida me va Ay, nada más Y nada más Si la vida me dura, yo tú la cojo como venga Si la vida me va Si la vida me dura, yo tú la cojo como venga Si la vida me va, si la vida me dura La vida no es tan fácil, no es tan dura Pero tampoco es tan floja, la vida es como tú la cojas Y los aplausos, y los aplausos